Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Quiero agradecer a los compañeros que trabajan en la vialidad invernal y que hoy algunos de ellos nos acompañan, de la consejería o de las empresas de conservación y mantenimiento que dan soporte a todas nuestras carreteras. Por supuesto, a la delegada territorial, al alcalde, a compañeros de las Cortes de Castileón que hoy también nos acompañan aquí en Ágreda y a todos aquellos que hoy os habéis desplazado hasta este punto. Hoy nos encontramos aquí, en este nuevo ANAVE, en este nuevo parque de maquinaria en el que la Junta ha invertido más de 378.000 euros. Un parque de maquinaria que lo que hace es sumarse a los otros tres que tenemos en la provincia de Soria, en Soria Capital, en Almazán y en Burgo de Osma, y que en total en la comunidad autónoma tenemos repartidos 41 centros de conservación. Estos 41 centros lo que hacen es permitir tener nuestras carreteras en las mejores condiciones posibles, especialmente ahora, cuando comenzamos la época invernal. Una campaña invernal que ha arrancado el pasado 1 de noviembre y que estará activa hasta el próximo 30 de abril. Con esta campaña invernal lo que buscamos es mantener y tener abiertas nuestras carreteras a todos los ciudadanos. Las carreteras de titularidad autonómica, que en Castilla y León suman más de 11.500 kilómetros y que en el caso de Soria tienen más de 890 kilómetros, prácticamente 900 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica. Este centro de conservación además tiene unos accesos muy buenos, se enlaza directamente con una carretera nuestra muy importante para la provincia de Soria, como es la CL 101, y desde aquí va a permitir, junto con los otros tres centros, dar apoyo a todas nuestras carreteras. También en esta campaña invernal que hemos arrancado, hemos apostado, como no podía ser de otra manera desde esta consejería, por la digitalización. Y para ello tenemos a disposición en los distintos centros y en distintos puntos de las carreteras sensores que nos van a permitir un uso mucho más eficaz y eficiente de nuestros recursos. Tenemos sensores colocados en los hilos de fundentes, tenemos sensores en las calzadas para predecir las heladas y tenemos también estaciones meteorológicas que nos van a hacer actuar de una forma más coordinada y más eficaz de cara a predecir esos episodios. Al final todo esto con un objetivo claro, que no es otro que el de mantener las carreteras en el mejor estado para todos nuestros ciudadanos y ser capaces de actuar de una manera preventiva, predictiva y también en casos de heladas y de acumulación de nieve para abrir las carreteras. Al final este es, y aquí tengo que agradecer al alcalde de Ágreda, una colaboración entre distintas administraciones. En este caso el alcalde, el ayuntamiento, nos ha cedido estos terrenos para poder instalar esta nave, pero también podemos hablar de grandes colaboraciones que tenemos con otras administraciones. como puede ser la Diputación de Soria, donde tenemos un acuerdo firmado con ellos para la vialidad invernal. Un claro ejemplo de lo bueno, lo importante y lo necesario que es para los ciudadanos de Castilla y León que haya una coordinación total y absoluta entre las distintas administraciones. Y en ese sentido, desde la Junta de Castilla y León, así seguiremos trabajando.